Preguntame si cogemos, le metemos con tos Le metemos con tos Preguntame si cogemos, le metemos con tos Tomándome un tinto, to, 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 to La noche se pretó, la nota me explotó La rica me mató, la base detonó Tu novio mocho quebró y elegante la rompió Será porque somos dishi, dishi Acá llueve la michi, michi Lo alumno con mi brillo, brillo Ahora siga todo biche, biche Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andando y dándole sin parar Y me decía que amora conmí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andando y dándole sin parar Encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me dejaste y se me estalló la borra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna me superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me lo hice Y me pongas serio, serio Y yo junto a tres ando en imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de la nuestra fue en serio Y ya me ha pasado Tú me han ilusionado Y ya me ha pasado Tú me han abandonado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Y si no contamos, y si no besamos, eso ya estaba escrito Venga te rompe el mito, venga te rompe el mito Te voy a avisarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo hizo Y yo te cuento, que esta noche a ti te vas conmigo Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decirte lo Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien Ese bronceadito te he quedado de diez Lo nuestro fue mágico, como Pedro olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Como te pico a mi interior toda esta confusión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Como te pico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie Baby, de ti que te encontré todo tan profundo Cuando tú me llamé yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrar Baby, ya yo me interese No está cuando me ves Ahí de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy dolce, a veces vulgar Y cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, las liras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me vas Ahí de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Sé que te va bien En mi lado, sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar tu versión Por integrante, ve feliz Ya crucié en el turismo Mami, dime cómo Me estoy pasando la hora Gente de vara Puebele del cara Y de para Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el sabor de la casa Tu buen café en mi taza Extraño la vida Cuando brilla la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni un club y yo pa' la pala Y aunque esté sin grado Siempre llego en la terraza Lo que voy a buscarte Va por tu otro parque Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora químeme, sálvame Dime qué me quise a la tía Cris No hay hogar que del cielo te gris Quería arreglarlo, pero no te quise 1,3,3,3,3,4,2,3,3 ese ruido complicado Puta mucho estrés Tengo conocimiento que te buscar Así es que me debe Lo mando palo otro lado con intestines Y pa' que te hagan y le hago tefefe I can't stop it when I pull up to all the tefefe This talk about me, fuck your whole gang Yo le como te culo, como un chique chow mein Que yo la puta boca por fa'ch Mi cuáye, lo dejo sin trabajo, quedan flacos los calles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, boy Me acabo de ir, pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más lejos estás Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y ponerle por favor no molestar Con ella siento que estoy en un viaje así Se le hizo y me confesó que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje así Se le hizo y me confesó que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así, pero la boca se lo ha hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una hierba hasta yo, todo así contigo Yo me siento ahí, me voy en overdose Si te pudiera un crono me robaría las dos Me llamaba en la cadera el mismo del dembow Sabe bien que de las calles soy el que rendó Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraño la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo, te ruego, te pido Que el rodo de nosotros no me está escupido Tenía deseos en su pala incumplido Uy, yo te pensé más de una vez y no logro sentarte De mi mente Cámara tú Te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabe Dí que me quieres Que yo soy tu girl que no puede vivir sin mi calor Confésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé todo mi amor Confésalo Cuando suena el tema, nena, pégate Tenía mi pretendiente, yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Y yo te enamoré, te comí otra vez Puse mañana y te quitaste la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama yo lo sé como se haya Todavía en tantas clases que ella ni lo ensaya Te conoces Que eres mi girl, mi amor Siempre, mami, estoy espiagando tu estilo Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes, no lo merezco Tú me escribías, ya se te pinchaba Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di la y no sé si lo viste Rival el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi mundo más jodido La vez que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Es algo más bonito La vez que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Porque no vienes aquí ahora No quiero ir más sola Porque no vienes aquí ahora Porque no vienes aquí ahora No quiero ir más sola Porque no vienes aquí ahora No quiero ir más sola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gustan comodistas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo sumo el uno para ti Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de bien Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gustan comodistas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo sumo el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco Y resultó enseñarte, somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco Y resultó enseñarte, no quiero confesar Ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar Porque eso es no Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Tengo el supuesto que sea el cepo apañado, yeah Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes con donde moverte ropa Sé que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don De moverte no pares Que te gustó, y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo Muy bien lo saben, chico Tengo, tengo cocaine Y a mí así lo resalta mi chain Chico, tu estupo no lo hace tan bien No quería hablar y sufrirlo a nivel Hoy trago la comisión como un chacán Juego avión en el estudio, me llevan en WhatsApp Me voy para arriba como un soy padre Hoy partiendo por el barrio, estoy pedido ya Toda mi jura y tan curiosa, te quieren matar Tu gorila está en el viento, quiere pan Deja caer con los paipers como pan Nada más, tu película te invita Hoy se perra fuerte Fuerte Hoy a tu dejas suerte Baby ¿Por qué se perra fuerte? Fuerte Hoy a tu dejas suerte Hoy a tu dejas suerte Salimos a ganar, nos tomamos un par de copas Ponte de espaldas y sientes como te chocas Perreo fuerte Perreo fuerte Perreo fuerte Perreo fuerte Esta música se vacila, mírala como Shakira Quebrando la cintura, rompiendo la tarima Perreo en todos lados, que hagan que la gira Primero en el límite, después en la cocina Perreo fuerte Perreo bien Hoy es mi vida de suerte Hoy es mi vida Hoy es mi vida fuerte Perreo bien Hoy es mi vida de suerte Hoy es mi vida de suerte El metro me conoce Sabe que nunca he sido de una sola mujer No busques el corazón, te lo destroce Es la forma en que me quieres, no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buen amor, no lo comes a amar Bebé le está pidiendo el cielo aunque hablo Me está pidiendo el cielo aunque hablo Me está pidiendo el cielo aunque hablo No me amas y no me amas Pero tú dile que aunque te dejo Yo fui primero Si yo estoy con otro No respondo Te bueno Que ya no piensas en mi Mira verla Que no te creo Tú dices que no me amas Nuestro año es mi cama, va a estudiar, canta que todo, yo fui primero Elegante que lo que, comienza a montonerse y me calienta el pico, vamos encapsulado al pari asiento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico, y pa' la mujer es bien charnese bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera, pa' meterlo con locura Yo traje la verdadera, si quieres es travesura, gata ponte bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguir allá afuera, eh Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata aparte miles Que me agato con la banda más berraca, dentro del pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con locos coloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo, pa' otras giles que me sumo, tomando dentro del humo No es el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo Cuando ella mueve el culo, eh, y lo pegaba a la pared Parece que la se racata, racata y sonando vale recate Un día 420 pa' los negros, elegante perro que los que, vigilar La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamos ahora, que pasan las horas La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora, que pasan las horas En la cama del maspillo, el manuel no duerme en la siesta Este virado, Visterio Music Quiero que le dale con las manos a la suela Como en los viejos tiempos Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres la patata Cuando ella mueve la chapa Al piso lo trapea Trapea, 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 trapea Trapea, 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 trapea Por un momento en el piso Trapea, 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 trapea Trapea, trapea, trapea Tú mueves la chapa, trapa, trapa Tú le das abajo, bajo, bajo Tu mueve la tapa, 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 tu mueve la tapa, 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 tapa. Tu mueve la tapa, 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 tapa. Tu mueve la tapa, 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 tapa Sé que tiene cuyo, no lo sé, pero te quiero en mi cama. Dale y me voy a casa a las doce y vuelve a la seda en la mañana. Yo me pongo en tu verano, se lo dejo tonta. Por el primer se te doy a boca. No me tienes en doce, pero yo te quiero en la cama. Me redonda, apaga la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Me redonda, apaga la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Me redonda, apaga la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Entre dos mil vistas, los litúches, los novios no bailen en la cucha. Me redonda, apaga la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Me redonda, apaga la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. El suyo como rimo, bueno, toma en que mi estilo se me pone parado, parado, he conocido a la prisión, y te salta de un amigo, así que estoy preparado, eh, sé que no tuve la mala, y hoy te vivo de la buena, no te quiero a mi lado, eh, no te quiero a mi lado, no. El tema estuvo en las malas, que hoy no llame ni pa' fiesta, y ahí ni donde está que nos contesta, y donde acabas fue cuando tú estabas pa' cuarenta, tú te llamas mañana, disculpame la molestia, ya que no hay comprado y mucho menos es de renta, ya que no hay comprado y mucho menos es de renta, tú pensaste que estuvimos tan cerca, vivimos en un posto y salimos de la mierda, me pregunto que traerá puesto, aunque sabes no lo merezco, tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste, le di la y no sé si lo viste, recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convertiste, el mismo es lo más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero que no hay más horas. Perdóname si te llamé, pero en la calentura no me la aguanté, te alejando con Jesús, porque me metes solo tú y tú, mi bella cita y tu bella cita, sabes que cuando empezamos no me quito, y fuera por mi toda la noche lo repito, dale pa' acá, no te quiero de leito, cuando nos matábamos, hasta los tiempos que bellaqueábamos, porque siempre que peleábamos, en la cama se arreglábamos todo. Para mí polvo más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero que no hay más horas. Polvo más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero que no hay más horas. Audio Jungle 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 Odiyajama 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.